Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Muchas gracias. La cultura como eje rector para el aprendizaje y la atención a niños, niñas y adolescentes, así como para la prevención de la violencia, el delito y las adicciones, son parte de los ejes transversales que se busca lograr mediante el programa de desarrollo cultural, siendo el objetivo de este el contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero mediante la asistencia de eventos y actividades culturales. Este programa es operado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Centro Cultural Tijuana, ya que toda actividad de carácter cultural que realicen las anteriores instituciones así como universidades deben de ser promovidas y difundidas a través de este programa y en toda la República Mexicana, ya que la educación y la cultura deben de ir de la mano. El Plan Nacional de Desarrollo establece que los recintos tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y menos monopolizar a la actividad cultural, esta debe poblarse en los barrios y las comunidades, hacerse presente allí en donde más es necesaria, ya que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva. Es entonces razonable aumentar los recursos a este programa a fin de materializar lo expresado en el documento de referencia y no que quede solo como un buen deseo retórico vacío. Debemos a todos y no solo a unos cuantos. Pongamos en la balanza y comparemoslo con el proyecto Chapultepec, que solo será para una región, para una ciudad. Brindemos justamente cultura accesible para todas y todos los mexicanos. Por medio de este programa se fortalece la investigación, la conservación, la restauración, la difusión, la divulgación, la valoración y el disfrute social del patrimonio cultural en beneficio de toda la población de México. Y por otro lado tenemos la importancia que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Literatura y que no puede omitirse en este presupuesto. Sin embargo, el apoyo asignado a este no cubre las múltiples necesidades y obligaciones que debe de atender entre las que se encuentran, realizar acciones de conservación, registro y catalogación de las obras artísticas de muebles e inmuebles del patrimonio cultural de la Nación para todo aprovechamiento de todas y todos los mexicanos. Por lo anterior proponemos incrementar lo destinado a diversos programas presupuestales que deben ejecutarse a través del INVAL, como son actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno. Para la bancada naranja sería deseable que apoyar a los sectores culturales más debilitados fuera el razonamiento de la cual partir a la distribución del presupuesto y con ello ampliar el acceso a la cultura a mayor número de personas. Acercar la cultura al público en general, facilitando el acceso a diversas alternativas culturales, en materializar lo mandatado... Diputada, por favor concluya. Concluyo. Gracias. En nuestra Carta Magna como un derecho y a la cual debemos reconocer como mediante acciones activas. Es cuanto, diputada.